Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confirmado, respuesta es que Xavi tiene Hara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace la baiquidia? Ok, ok Ay, no mames Esa es la pinche inmortal, wey Me cago en todo Dejalo, Whitehash Que no es de Dios Te voy a tirar el flash, flash Yo, te respeto, wey Te respeto, wey ¿Dónde apuntaste, wey? Déjame abrir, wey Es que no puedo mover el don del paisano No, es que está aquí, wey Si, 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 si Allá adentro Tiene el pixel Izquierda No, al izquierda Si Izquierda Abre Abre de acá Queda la, no La, perdón Queda la pelona, wey Buena, buena, buena Cocteles Con todo y tu pinche perra escopeta, wey Estoy escuchando que te estás moviendo Vamos a jugar Es normal Oh Te estoy viendo, bandy, voy a matar el 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 bandy Ok, está ahí No, anda, está apuntando, en la puerta, ahí mismo Mírala ahí, la Mira en la esquina, mírala ahí 15 segundos Pabal Ah, pabal Ah, ya está Algo Adiós Ey Wanta, mira en ese Wanta, mira en ese Wanta Hay que hascan, ten cuidado, ten cuidado, que hay que hascan Muerto Jager Muerto... ¿Está ahí? A mí me puede ver, no lo sabe. Yo ahorita voy. Ya no puedo ir por escala y planta, puedes plantar. Vamos. Buena chicos, buena. No, güey. No se movió. Uy, no, ma, güey. Me cagué. Espérame, güey, me voy a limpiar. Uy. No, ma, confía. La neta, yo no sé cómo bajé al pulse, güey. El guamaya arriba va a menos de 20, güey. Buena, güey. Guamaya está arriba, güey, a menos de 20. No, 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 no. Buena, 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 güey. Uy, la vieron acá. Buena. Dispárale a las patas, confía. Si ves que trae el escudo arriba, güey. Dispárale a las patas, güey. ¿Está allá afuera o dónde está? ¿O qué pedo? ¿Está allá afuera? ¿Está allá afuera o dónde está? ¿Está allá afuera o dónde está? Güey, chaví, ¿en serio? Que la chingaba, güey. Buena, chicos. Estuvo divertida esta vez. Jajajaja. Un arma cars... Ah, paisano, que lo quiero. intricátamente... Cute, man. Loべcqueloinkeran. Elkeepers, guardabel. ети. Pedra, hermano, espera cuando estuvo arresto. Necesito pastos. Qué horrible No robbie, está�� videos Está a la esquina Está a la esquina Ten cuidado está a la esquina Eh, you better Yo creo que sintetizas eso Bueno, 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 bueno Creo que vienen por acá arriba, confío De hecho vienen aquí por escalera Muerte a la Twitch Muerte a la Choffice Me cago en todo Creo que hay alguien en el cuartillo No más, güey, lo alcancé a ver de pedo Lo alcancé a ver de puro pedo Los servidores Ahí Está cerrando, Chavi, está cerrando Acompaña al, acompaña al Acher Uy, no más, güey, casi mato al pinche chihilango Es que me están disparando de allá Porque apenas estaba poniendo el No, 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 está poniendo la pared Sí Buena Creo que hay alguien aquí arriba, ¿eh? Sí, está la cámara Muerto el Jager Acá atrás, cuidado, que está abierto ya Aquí está Sí, ya viste Muerto el Capcom Buena Qué buena línea de misión Tengo al Vigil aquí, güey Sí Chano Ay, la Twitch, mira Soy la carrera Ahí va Güey, ¿por qué nadie entra, güey? Tirado Vigil, güey Voy a lo matar Buena, 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 buena Qué leches No, güey, qué manco, güey No más, güey Sí, en amarilla no le alcanzé a ver No, no, no alcanzé a ver Mira, el director Bueno, la sociedad Está bajando escalera de piedra, güey Ah, creo que está ahí, Lyon, ¿no? Escalera de piedra Está ahí, está ahí, está cerrado Bueno, bueno, bueno Acá pensé que estaba arriba, como dijeron, la escalera No, no alcanzé a ver